O voy... Ah, no, ¿voy llegando? ¿Ya me voy? No sé. Uy, empezó el OYEMEN. Y el Paul cocinándonos. Gracias, Paul. Muchas gracias. Nunca me llega la comida, pero muchas gracias, Paul. Por todo tu esfuerzo y dedicación. Ay, Juaniquí, la copa, el hoyo, dos, Juan, 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 Guarnizo. Ay. Ahí tenía el letrerito, men. ¿Con quién me toca? Aquí podemos... ¿A chinga? ¿Por qué no tienen cabeza unos? ¡No tienen cabeza unos! ¡Están muertos! ¿Has encontrado lo que buscabas? ¿Cuál seré yo? El hoyo. Decenas de niveles donde muchos fueron remitidos para saciar el sonido del jiburá y el mundo. Han caído por voluntad propia al abismo del poder. Yo soy de los sin cabeza, men. Yo soy de los sin cabeza. Pero el hambre desata la locura. Y todos tienen la pena que se salga para alimentarse. Incluso a costa de otros. No estoy. Para salir de aquí. Yo soy de los sin cabeza. De modo que la pregunta es... ¿Qué vamos a comer? Eso, Paul. Grande, Paul. Y el que oye, men. Hola, Ángel. ¿Qué tal? Hola, Leta, Sasa. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos. Ya empezó Ari Game. Acaba de empezar justo en este preciso instante. Instante. No. No. Agarra un hámster. Ahí estoy con Susi. No, estaba yo muy abajo. Mi perro. Y mi hámster. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Tienes un hámster. Así es. ¿Quieres comer? No, no. Más tarde, si eso. Probablemente no nos llegue comida. Estamos en el 23. No hay esperanza. Ya, y además tengo un poco de... O sea, tú tienes un poco de hambre también, ¿no? O sea, acabamos de empezar y tengo hambre. Tengo mucha hambre. Sí, pero... ¿Tú tocaste? ¿Eres tú? Qué habilidosa. Sí, te gusta. Y qué habilidosa. Es lo único que se hace en la vida. Muy bien. Entre tener así, mira. Muy bien. Pues yo no sé hacer nada, por eso traje un hámster. Mira. Pero a mí me da pena tu hámster. O sea, no me lo quiero comer. No pasa nada. Tiene miedo, pero no te preocupes. Tiene miedo, mírales. Él sabe, él sabe que... Mira qué patitas. Tiene las patitas muy cortas. Pero él sabe que es comida. Él sabe. Mira, ahí viene. Sí, sí, lo sabe, sí. Tocla una última canción antes de que muera, ¿sí? Sí. Que muera feliz. Una más. Una más. Venga. Esto es para ti, amiguito. Últimas palabras, hámster. Pobrecito, Dios mío. Oye, tiene vida, ¿eh? Es horrible. Mira, le está matando. Le está matando. No se muere. Ay, ya. Pero esto no da más, ¿no? No da más carne. No da más carne. Ah, lo buggearon, lo cambiaron entonces, ¿eh? Es que es muy pequeño. Es muy pequeño. Pero te salen cosas verdes. Estás tirando un... No, me he comido carne de hámster. Vuelo feo, ¿acaso? No. Vale, sí, sí va. Ahí ya te dieron comida, ¿no? Ok, muy bien. Sí, sí. Como que tiene tiempo. ¡No! Se cayó ama ya bien rápido. Ay... Hay un tenedor ahí flotando. Hay un tenedor. Si era de ama. Pobrecita. Ha muerto comiendo. Literal. Esa te la dedico a ti. Gracias. Estoy muy triste. No la había visto. No sabía que estaba aquí tan bien. Ahí también cayó Ricky. O sea, ya están matando tan rápido. ¿Cuándo han caído? Pero yo no les he visto. ¿Dónde han caído? Más arriba. Ahí. 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 No, no. Te acerqué mucho, ¿eh? Como dato mejor... Como dato mejor no te acerques. Ahí. Lo digo en general. Ok. Ya te llenaste, ¿no? Supongo. Creo que puedes agarrar más carne. Sí, sí. La verdad que el hámster... No sé qué le diste de comer, ¿eh? Pero nos ha alimentado a los dos y todo bien. Sí, sí. Es que era un hámster criado para esto. Justo. Déjame... No tenía ni nombre, ¿no? Por si acaso. Para no cogerle cariño. Sí, sí. No, no. No le cogí cariño ni nada. O sea, simplemente... Era para esto. Para sobrevivir. Por eso lo traje. Es que me daba pena, pero ya no. Sí, sí. No pasa nada. Pero acá vamos a preguntar si tienen hambre. Hola. Hola. Oye. Hola. Que está en el baño. Siento mucho lo de ama, amigo. Estoy muy triste. Hola. Lamento. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, amigo. Oye. ¿Quieres comida? No, tengo un hámster. Ah, yo también me maté un hámster. Ah, ¿eres de ustedes? No, acá tengo otro. Tenemos uno. Te canto una canción. ¿Te ha gustado mi canción? Ey, miren, allá está mi doppelganger. Mira, la toco otra vez. Creo que la pistola es de juguete, Pan. ¿Traes pistola, no? ¿Pande? ¿Traes pistola, no? Sí, güey, pero no dispara. A ver, ponte ahí. A ver. No, no suelta, güey. No suelta, güey. No más hace ruidos. Sí, no trae balas. ¿Para qué traes una pistola sin balas, güey? Me da miedo, güey. Pues yo le piqué el cuchillo y me lo ganaron. Y luego le piqué la pistola. Ah, mira, aquí tengo un tenedor yo. Se vea violento. Ay. Ey, miren. Hola. ¿Cómo estás? Bien, porque hemos comido. ¿Ha traído Phyllis un hámster? Bien, bien. Bien, ¿y tú? Bien, estoy bien, gracias. Te voy a tocar una canción, ¿vale? Estoy muy triste por Ama, amigos. Sí, sabía que eras la de la armónica. Me gusta mucho. ¿Me puedes tirar tu armónica para escucharla de cerca? Es que es lo único que tengo. Y si la pierdo, voy a estar triste. ¿En qué te va a ayudar una armónica cuando Phyllis te quiera matar a ti como mató ese hámster? No, no, no. Le tocamos una canción al hámster de despedida. No, no. Exacto. Claro, le he cantado al hámster, a ti también. Reparto alegría, Juan. Exacto. Qué bonito. Perdón por juzgarles mal. Y creer que eran asesinos en corazón, ¿ok? No, pero ustedes también mataron uno, ¿no? Bueno, al otro le da igual. Se ha dormido. Ahí se anda. Ya anda haciendo. Vamos a darles privacidad. Se anda a dormir. Parece que andan juntos. Bueno, pues bien, bien. Ah, o sea, bueno, espera. Tenemos baño, ¿no? Sí, si quieres. Dale. Me volteo. Espero. Ay, estoy muy triste, men. Hola, Leta, ¿qué tal? Murió la baby. Esto es muy triste. Hola. No te crees mucho porque, por si acaso. Es por si acaso. Porque, bueno, huele un poco, pero... Ah, me hago para acá entonces. ¿Pilis? Hola, ¿qué tal? ¿Pilis? Sí. Hola, ¿cómo están? Oye, por favor, un poco de respeto, que estoy en el baño. Hola, ¿cómo están? Ah, perdón, pues yo no te veo. Ay, perdón, perdón, perdón. Ya está, ya está. ¿Pilis, cuántos muslitos tienen? Ya está, ya está. Estoy lleno porque me maté un hámster. Asesino. A mí... No, pero pues eso lo traje para sobrevivir. Lo pusiste boca arriba. Le tocamos una canción antes. ¿Para que sí? Sí, le hemos cantado, mira, sí. Para que se vaya feliz, ¿sabes? Tiene sentido para mí. ¿Habéis comido? ¿Tenéis hambre? Tenemos hambre, sí. Y si caen aquí, ¿les puedo compartir? No, porque tenemos cuatro corazones. Si caemos, nos morimos. Ah. ¿Por qué tienen tan poquito corazón? ¿Cómo? Así empezamos. Oh, no, yo empecé completo. Ay, no han comido nada. Chista, chist. Los mariachis. Así es. ¿Qué tienes en la mano? Mira lejos. Es un catalejo para verte de cerca. ¿Qué traes tú, Nef? Tienes una tele. Ay, guau. Ponla, ponla. Ponla, ponla. Ahí, ahí. Pero parece que no tiene señal. No se oye. No se oye, no. Claro, pero es que no tienes antena. Qué triste traerse una tele que no tenga señal. Es que no hay internet aquí, ¿eh? Uy. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién sabe quién ha hecho eso? Ey, ¿ya viene el elevador? Digo, no creo que podamos hacer algo, pero... Que viene, que viene. Eh, eh. No van a dejar nada, ¿eh? ¿Tú crees que nos dejarán algo? Un poquito de tarta, un poquito de sushi. Un plato lamido. Ay, qué susto. Puro plato lamido, yo creo. ¡Ey! Revivió, qué padre. Si hacemos caca, ¿los de abajo lo sabrán? ¿Cómo se hace, Popó? No creo, ¿no? Sería padre, ¿no? Darles ahí algo. Venga, va. Hacemos un poquito, va. Acuérdate de no quedarte con comida, ¿no? Ahí ya no hay nada. Ay, mataron a un perrito aquí arriba, ¿eh? Ya, los perros, los que matan perros, sí, no me fío. Que aproveche, que aproveche. No dejaste nada. Buen provecho. Ya no había nada. No, no, no había nada, no había. Estamos en el 23. Pero, ¿qué haces tirando la carne del perro, no? Sí, quitaronla, tiraron la carne. Pero esa carne la podemos, no la podemos comer, ¿no? Claro. Esa no pasa nada, ¿no? Ya comiste, ¿no? No vale. Sí, sí. O sea, bueno, es que sí, sí, del perro sí. Yo estoy a doble. Yo también. Ando increíblemente bien. Oye, muchas gracias por compartir conmigo tu hámster. De nada, cuando quieras. Muchas gracias. Un placer compartir. Ha sido porque te toca una canción. Exacto. Sin la canción, no, no te hubiera prestado nada. Muchas gracias. Honestamente. Lo sé, lo suponía. Por eso he venido con mi talento, ¿sabes? Lo único que sé hacer. Un poquito de música. Pero nada más sabes una canción, ¿no? Solamente sabes una canción, ¿verdad? Solo me sé una. Bueno. Igual como quiera, con esto era suficiente. Gracias. ¿Quieres probar? A ver. A ver si yo también me sé algo. A ver si te sale la misma. Muy bien. De tantas veces que la escuché. De tantas veces que la escuché, me sale. Ya, es que claro, es verdad, es verdad. Muy bien, ¿eh? Es fácil tocarla, ¿eh? ¿A la próxima vas a pillar armónica o no? Yo creo que no. Creo que otro animal o una espada o algo así. Sí, sí. Igual es mejor una espada, sí. No. Que es para dormir, ¿no? Ya, estamos a 15 segundos. Falta para dormir. Oye, pues... Es bueno. Oye, pues, si te toca con otra persona, pues... Pues... Ojalá que sobrevivas, ¿vale? Igualmente. Tú explícale lo bonito que es la música, ¿vale? Ajá. Tú tócale esa canción tan hermosa. Sí. Y nos vemos. Esperamos vernos pronto. Bye, bye. Sí, espero que sí. Suerte, ¿eh? Suerte, suerte. Suerte. Hola, Valle. ¿Qué tal? Saludos. Manifestando, Karina. Pero no sé... ¿Si sigue viva la baby o ya? Qué sé. Ah, muy bien. Ay. Aún no sube, ¿no? Ay, va muy rápido. ¡Viene! Nunca he subido... Nunca me he subido. Pero, ¿por qué se subieron? Me dio miedo a mí eso de la primera. Ya habrá más oportunidades. Piso 23. Ay. Ha caído al hoyo. Verga. Adiós, Exocer. Arriba está Noni. ¿Quién más está? ¡Ah! ¡Ay! ¿Viste eso? ¿A quién? ¿Alguien cayó? Sí. Ha muerto, Exocer. ¡Adiós! ¡Suerte! ¡Adiós! ¡Hola, Face Druida! ¡Hola! ¡No! ¡No! No le pude picar a nada, men. Nada. Otra vez... Mira, otra vez carchas aquí arriba. ¡Mía! ¡Eh, llama! Está abajo. ¡Mía! 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 Hola, ¿qué tal? Te he visto antes. Por ahí también, en el hoyo. Sí, aquí he estado. Ya tengo varios tiempos. ¿Tú cómo estás? ¿Has comido bien hoy? Sí, estoy bien comido. ¿Tú? Yo estoy a tope, yo estoy a tope Sí, yo también estoy a tope Oye, me han dicho que hay gente que se está comiendo a otras personas ¿Tú crees que eso es así? Pues mira el piso en el que estamos Probablemente los de este piso Pero estoy bien Pero yo estoy bien, yo sí tengo suficiente Yo estoy a gusto No te preocupes, mira que yo busco comida rápido Ya verás, ya verás Vale, vale ¡Oigan! ¡Los de abajo! Hola ¡Una cosa! ¡Ay! A vosotros no os importa que os comamos Que os demos un bocadito y eso Es que estamos en el 28 Y no creo que llegue mucho acá Ah, sí, sí, tú no te preocupes Tú no te preocupes Pero eso, un bocadito, no sé En un brazo, tampoco hace falta los dos, ¿no? ¿Por qué no con tu compañero? ¿Por qué nos molestas? Estoy con una niña Solo tiene 12 años ¡Hola, baby! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mejor! ¡La carne está más tierna! ¿Qué dice usted, señor? ¡Ah, es una niña! ¡No, no, nada! Ey, si no pueden entrar niños aquí, ¿no? Voluntariamente, ¿no? No, ella no quería entrar Ella no quería entrar ¡Yo estoy buscando a mi mamá! ¡Ay! ¿Cómo se llama tu mamá? ¡Maria! Nunca la han encontrado Se llama María Ay, no, no la he visto Yo le conozco a otro que se metía niños por el hoyo también Solo conozco a Susy No, no, lo siento No, tampoco no he escuchado eso Una niña, amigos Una niña Oye, ¿por qué ese patito que lleva en la mano? Es mi patito favorito Se llama Chichi ¡Ay! Tiene una cuchilla adentro ¡Es una granada! Es una granada ¿Qué es una granada? ¡No! Una cajetita y explote y hace ¡pum! ¡Ay! Baby Lo siento mucho Por tu hermanita Así puedo ver a toda la gente que hay aquí en el hoyo De abajo para arriba ¡No! ¡Me gusta ver a la gente mientras hacen cosas! ¡Me encanta ver a la gente mientras hacen cosas! La voz de niñita, a ver ¿Me oyes? Ya no lo oímos, oiga, ya no lo oímos ¿Hola? Es que ya no están hablando ¡No! 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 ¡Y murió también Arigepley! ¡No! ¡Arigepley! ¡No! ¡Maldita sea, men! ¡Ey! Mi, mi, mi Ah, sí, yo tengo mi Cabeza de sandía Sería padre si te pudieras comer la cabeza de sandía, ¿no? No te lo puedes ni quitar ni nada Mmm Hola, va a llegar toda la mida La pinche El elevador No, hombre Va muy lejos, amigos Va muy lejos Ay, perdón ¿Eh? ¡Oh! ¿Vodcat y Rivers? Vaya a la página 69 Para el discurso de la nueva construcción Toma este libro Oye ¿Qué ha sido eso? Un libro ¿Qué? Toma este libro Como ponga Puto el que lo lea O algo parecido Te voy a matar esta noche Que lo sepa, ¿eh? Pero no fui yo Lee el libro Lee el libro No lo hice yo Ve, ve el nombre del libro No, qué va Lo fuiste tú, qué va Avientalo para abajo Pero no lo hice yo Yo tengo mi casco ¡Ah, ah, ah! ¡Es verdad, es verdad! Vale, vale, vale Pero que ha caído de arriba Sí, ha caído de arriba Sí, ha caído de repente aquí Vale, vale Quería que lo habíais escrito tú, tío No, no Comparte el conocimiento Sí, sí, vamos a darle ¡Oigan! 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 Les vamos a pasar una lectura ¡Seyrita! ¡Seyrita de abajo! ¡Oigan, señorita de abajo! ¡Las de la veintiocho! Acérquense ¡Me han tirado un cuento para dormir! ¡Quiero un cuento para dormir! ¡Sí, dámelo! ¡Toma! ¡Ah, y lo agarró! Y lo agarró la niña primero ¡Ja, ja, 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 ja! No sé Así no es su voz Escriban ¿Te creas el juego? Es como la película de Loyo, Ana En la que estás todos atorados En una torre con muchos pisos Y luego te va llegando comida al final Bueno, de un elevador Señores, soy puto Según el libro Yo también ¿Por qué le estoy enseñando eso a la niña? Yo también lo leí Yo también lo leí Es como las cintas del aro Las quise compartir Sí, pero ella no sabe Qué significa eso Pero yo también soy No tiene ningún No tiene nada de malo Yo también soy Manu también es Él también lo leyó Compartan el conocimiento Con los de abajo ¿Perdón? ¿Qué son esos ruidos? No, se va a apagar la batería De los audífonos ¿Qué hago? Amigos, ¿qué hago? ¿Quién está arriba? ¿Mío? Es Carchez Y Rampage No sé qué hacer, amigos No está cargando bien En breve Usa los otros No tengo otros, Carmen No puedo usar otros O sea Si no, no No los puedo tener conectados Ah, mira, ya Este ya según Tiene tres Rayitas de batería Esperemos que eso sea cierto Este Esperemos que eso sea cierto El problema es que tengo que usar A huevo Unos que tengan Este Así El problemo Es ese Y supongo que puedo ir cargándolos Hasta que viene la comida ya Ok, estaré listo Hostia, se acaba de caer en eso también Han caído muchos, ¿no? Se estarán empujando Se estarán empujando Seguramente Espérate ¿Podemos probar una cosa? A ver si podemos empujarnos Pero para acá, sí Pero sin Sin pelea Sin pelear, ¿eh? Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Perdí una de estas Este What the fuck ¿A poco así, Toril? Sí, creo que le he resuelto mi problema De audífonos, amigos Creo que lo he Pues bueno Queda un minuto Tengo sueño ¿Quién se anda peleando? ¿Quién se anda peleando? ¿Andarán peleando arriba? Tío, no me sale nada No sale nada ¿No sale nada? No sale nada No puedo comer ¿Qué chingados es esto? ¿Qué, tío? ¿Tú se tenías comida? ¡Oh, era una botella! Ey, ¿por qué sí pudieron comer? ¿Nosotros no comimos nada? ¿Qué es esto? Tómele, mi perro Era puro vino, men Salucita No confío en nadie, Karina Nadie Ni en ama vlogs No había comida, men Pero bueno Yo estoy un poquito lleno No me falta Sí Sí, chiquito Hola, Fernando Torales Bienvenida Muchas gracias Por ser seguidora nueva Muchas gracias Hola, López ¿Qué tal? Saludito López Cami Bueno, amigos Es que hoy prendí Y ni siquiera Ni tengo nada, men No tengo aquí Porque esto no está En su lugar ¿Qué cayó? ¡Ay, Natalia! ¡Adiós! Ha fallecido Ok Nos vemos, Manu Un placer ¿Va a subir hoy? ¿Debemos de subir? Arriba hay comida Pero no siempre abre Por lo visto A ver ¿Vas a subir? Estaba apuyado Ricky Me dio miedo La vi en doblaje español Porque no había español latino Pero creo que nada más estaba en español ¿No? En español España En español Tío Hostia Hostia, coño Según yo, ¿no? O no sé La verdad Yo la vi también En español Hostia ¡No, Roger! ¡No, Mariana! ¿Por qué? ¿Por qué se murieron todos? ¿Por qué murieron todos? Quisieron subirse ¿Verdad? Quisieron subirse ¿Verdad? Nef También queso ¡Ay! Ahí están todos ¡No! ¡Uy! Ren Ha caído al hoyo Todo el mundo se está cayendo al hoyo ¿Por qué está muriendo tanta gente? ¡Ah! ¿Por qué está muriendo tanta gente? Creo que está viendo pvp arriba, ¿eh? Pero increíblemente Hay más pvp en los pisos de arriba Que en los de abajo No, amigos Gaturoña Así es, Itzel Así es Él hace esos ruidos ¡Dead! ¡Nooo! El dead ¡Dead! Cerca Si el dead Era una fuente de luz Así es, Carmen Así es El dead en el hoyo El dead Pero en inglés Sígueme para más chistes Que me copié de Carmen Aparte Si el dead Fuera el terrafigeo Pero nadie ha caído Nadie cae aquí Ay, sí Ya vi que me quitaron Muchos muslos Hay que descansar Me estoy moviendo mucho Agarro un animal ¿No está mi cursor, perro? Perre, vergue Perre, vergue Perre, vergue No, cada vez toco más abajo Cada vez caigo más abajo Hola Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Yo bien aquí Pero No me lo puedo creer En la veintinueve Me ha tocado Veintis... Estuve en la veintisiete Y en la veinticinco Hace rato Mata a Ricky O sea, veintiséis, treinta y veintinueve O sea, veintiséis, treinta y veintinueve Oiga, ¿y qué agarraste tú? ¿Un animal? Eh, esto No, hombre, no mames ¿Esto qué es, una katana o un tenedor? Eh, una katana Vale, vale Pues si vas a alguien Ya te la hecha Vale ¿Cómo vas tú de muslos? Eh, ¿tengo más de la mitad de tú? Tengo Me faltan dos solos O sea, que de momento bien Ah, pues perfecto Yo creo que sí aguantamos esta noche Yo creo que todo bien Sí, esta noche no creo que ni que no matemos de hambre Sí, creo que estaremos bien Ya nos tocó ¿Habrá algo? A ver quién está ahí abajo del todo Hola Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Hola, este... Ya agarraron una mascota Hola, no, ¿y ustedes? ¿Nada? ¿A poco? No hay comida, eh, por aquí ¡Oh, eh! ¡Hostia, ahora sí hay! Ya hay, ya hay comida Coge, coge ¡Una bendición del señor Philly! ¡Phillip, Philly! Literal, sí, una bendición ¡Una bendición! ¡Sí, sí, sí! Oye, nomás me dio dos, eh Oh, no Ah, ya me dio, ya me dio más Ya me dio más Ya me dio más ¡Cuidado! Aguas, aguas Estoy sacando de ahí del agujero, espera Hay que sacarlo No, no ¡Se va a caer al hoyo! Mejor vayan agarrando la cara No lo lanzamos, no lo lanzamos Ahí está, ahí está Ay, gracias Philly Aprovecho Gracias Señor Me has mirado a los ojos Era locochón Tu compa que nunca va a misa Como que tengo un lápiz Uh, hace daño el lápiz Uh, hace daño el lápiz Wow, de verdad, de verdad Han ganado mi corazón Se ganaron mi corazón No les... No les... No les voy a hacer nada Se ganaron mi corazón Hombre, desde la... Desde la 30 Solamente puede haber... Hola, Molly Solo puede haber un... Uno Un Philly No, pero te prometo que al rato Tenemos que matar a alguien Sí o sí Pero no serán ustedes O sea, yo no quiero matarlos a ustedes Gracias Gracias, gracias Qué bendición, ¿no? Cuidado, cuidado Al acercarte que se cae Yo ya estoy al 100, amigos Sí, ¿verdad? Por eso está el lápiz Zoom Pum, 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 pum Perga, perga, perga Y tengo uno de armadura Entonces está... No está tan mal también tener el casco Creo yo ¿Fillis? Sí, dime ¿De dónde eres? De México Ah, soy mucho mexicano, ¿verdad? En la serie Varios, sí, sí Ahí abajo, Molly También es de México Los dos, tres compañeros que he tenido Son mexicanos todos, tío A mí... Ah, de hecho a mí me ha tocado puros españoles Sí ¿Quiénes han tocado? ¿Quiénes hay? Tocó Susi Me tocó... ¿A quién me tocó en el pasado? No me acuerdo quién me tocó en el pasado Ah, me lo tocó Manu Manu Craft Manu Craft Y ahora tú Está también Carola y Axoocer creo También y Karcher Bueno, Carola creo que se cayó Digo, Axoocer creo que ya se cayó Ya murió Yo vi que murió dos veces Pero... Ah, ya murió dos veces Igual lo han revivido Elisa... Ah, Elisa también murió Ha caído Justo estaba antes de la... Aquí en esta planta Estaba... Yo estaba en la 30 Y ella estaba arriba, amigo Es horrible aquí Pero tú... Ah, y en la pasada ¿En la primera cuando te estuviste? ¿En qué piso? En la primera... Creo que era en el 13 Si no me equivoco No, no estaba tan mal ese No, yo puros veintes Ahí llegó, ahí llegó comida, sí Puros veintes Y sí... Sí ha estado difícil la cosa Pero... Mi hámster me salvó Y ahora... Se supone que en la última ronda Solo vamos a estar en las rondas... O sea, las plantas bajas Así que cuidado Y esta bendición que nos cayó Fue lo que me salvó Mi hámster Y ahora esta bendición La verdad que sí ¿Quién era? Locochón Locochón ¡No, River! ¡No! Porque están cayendo muchos, eh Han caído muchos Bueno, no, no No pone que cae... O sea, pone eso cuando matan a alguien también Para que no sepas que alguien es un asesino Ah, ok O sea, que puede que le hayan asesinado, ¿sabes? Ah, no sabía eso, eh Es que no estuve en la plática ¿Lo dijeron en la plática? Sí, al final de la charla Cada vez que matéis saldrá un mensaje genérico Ah, ok, perfecto Con razón ¿Qué hora es allí en México? Son las tres... Tres y media de la tarde Allá ya son las once Ah, bien Once o algo así, ¿no? Sí, once y media de la noche Mucha diferencia de tiempo Ya ves ¿Ya has venido a España, tú? Sí, ya Ya dos veces Y estamos por Planear para la velada otra vez Ostras ¿Qué venís? ¿Grupo grande de allí de México? Eh, sí, varios Este, para allá Para ir otra vez Es que Bueno, las pasadas que venimos por Ari Y ahora Ahora por Rivers Ah, qué bueno, qué bueno Es en julio, creo, ¿no? Sí, el primero de julio Sí, es Por ahí andaremos Qué bueno ¿Tú no has venido a México? Sí Yo no Yo no he salido mucho O sea, yo De Europa salí muy poquito Estuve en Estados Unidos Pero no fui a México Estoy deseando ir a México Argentina Y a Perú, tío Pues, digo Obviamente Se escucha lo de la inseguridad Y todo eso Pero igual Depende de dónde vayas Exactamente No, me lo tomé como Un poco más meme O sea Yo de hecho fui de los que dijo A mí me da igual lo que pase Yo quiero ir a verlo Pero bueno Pero sí, la gente estaba asustada Sí, sí No, pero igual O sea, sí Pero depende de dónde vayas También, ¿no? Sí, tampoco iría Solo ahí a grabar Iría, pues, yo qué sé Con un grupo de gente Iría por algún evento Lo que sea Claro, claro Vale, vamos a comenzar Hostia, ¿y eso? No sé, que era Animales Creo que son animales Está cayendo Ah, no Son botellas de vino Botellas de vino Ah, vale Ah, porque está la mesa Ahí arriba, ¿no? Sí, está la mesa Ahí arriba Le queda algo de confianza Da confianza, men La siguiente nos toque La 1, por lo menos Algo Aunque sea De la 1 a la 10 De perdido Ya toca Pero él cayó Se ha caído aquí Ah Él lo tiró Ahora abajo Ahora abajo Ven, ven Si tiene huevos Ven, ven A ver, baja Si baja Tengo yo aquí una cosita No te preocupes También tengo otra cosita Este lápiz Perfecto Ha sido una bendición Puedes pintarle 2x en los ojos Cuando esté muerto Exacto Con respeto ¿Qué? ¿Por qué pusieron la canción? De Sprint Casa PT ¿Quién nos puso la canción? Uy, creo Están intimando Aquí abajo Mira Ya Mira la cama Hola ¿Me pueden compartir De ese cuerpo Que tienen por ahí? Sí Por favor ¿Cómo le hago? Aviéntenme cosas No se puede No llega No soy tan fuerte ¿Cuántos corazones ¿Cuántos corazones tienes? Tengo solo 4 muslos Estoy esperando la comida Ah, vale No va a llegar nada aquí, eh No va a llegar nada, baby ¿Eh? ¿Qué suena? ¿Qué es esto? Ratio Pero no soy yo No sé quién sea Ah, vale, vale Estaba rayado ¿Qué coño es? ¿Qué es esto? Bueno, por lo menos Este mazo ¿Qué está pasando? Yo creo que sí sabe Marcy Creo que sí sabe No, amigos No he visto nada De Twitter No, no tengo No he estado en eso Pues a ver Digo, como quiera Ya estamos llenos O sea, pueden bajar En plataforma Supongo ¿Tiene gente? Sí que ha llegado Porque tal vez la gente Está comiendo Lo que necesita Nada más Puede ser Ah, pues sí hay comida Sí, eh Se está quemando Recuerda tirar las cosas Sí, sí, sí No, Goncho Ya estoy bien A comer No tenía hambre Gracias a ustedes Muchas gracias De nada De nada, de nada Cuando quieran Como si hubiéramos hecho algo Te le parece Si le pudieras echar algo A la carne ¿Cómo se la escuchas también, verdad? Sí, sí No sé qué es Pero sí Ah, vale, vale Es del mapa Quizá, ¿no? Sí Bueno Buenas noches Mucha suerte Con tu siguiente Compañero O compañera Totalmente, ha sido un placer Un placer Vente, Cristal, para arriba Súbete a la mesa No sabe lo de agacharse Pero ¿por qué no sabe? Sí sabe Dicen que si le picas Bueno, dicen que a lo mejor No sabes Pero que si le picas Shift Que no te caes Es que no me fío Me da miedo Es que no juego mucho Minecraft Vale, vale Ven Si sabe, men Tengo bastante equilibrio No creo que me caiga Vale, va Sabe, pero le vale Exacto Ya no sé ni dónde es la canción Si es del juego Adiós, locochón Gracias Hola 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 Estoy haciendo un apopó Men Oh Tengo un apopó ¿Eso es un dedo? Sí ¿Qué debería hacer con él? Es popó Más bien Era para Molly Molly te mandé popó Deja que me toque a mí Arriba de ti Te voy a cagar todo ¿A poco sí? No soporta O sea, ya vi Si te pones a brincar, creo Ahí se ponen a tambalear tus muslitos Pero aquí yo tengo para comer Muy rápido, men Atento Así es, Macarena Muy atento Muy atento Tal vez O sea, no ocupas arma Simplemente ocupas un perro O algo, ¿no? Ok, atento Es como que el cursor se Se mafufea, men Nunca me he estado dando cuenta ¡No! Bueno, agarré un conejo o algo La gente ya lo tiene bien timeado, men Ey, voy con carches En el trece ¡Hola! ¡Felish! ¡Hola! Lee, lee, lee el número que pone Trece ¡Agárromela! Ay, no me sabía ese ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy mal, la verdad ¿Por qué? Bueno, a ver Más o menos bien En la primera ¡Ey, un conejo! ¡Sí! ¡Ey, mi conejo! ¿No lo quieres matar? Si quieres, lo dejamos con vida Pero con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño En la esquina En la esquina En la esquina En la esquina Yo es que... Vale, perfecto Es que mira Sí, eso no nos iba a servir mucho ¿Hola? Perdona, perdona Es que te ha volado un momento Ya, ya, perdón Estoy bien Así que eso no nos iba a servir mucho Ese... Esa corneta Es esta canción No, no, no Es una cosa Me ha tocado con Rampage ¿Vale? En los últimos segundos Ha cogido y ha dicho Bueno Me voy Que tengo partido Y ya ha salto Ah Ha sido espectacular Ah, sí No vi No vi que alguien haya brincado Un poco si se murió Ah, sí No, hombre Estábamos en la... ¿En qué estábamos? Espera, dame un segundo Que lo pregunto a mi mente Estaban en el 27, ¿no? ¿Sabes que lo están arriba de... De donde estoy yo? No, no Estábamos en el 26 Lo haría En el 12 Mira, en el 12 Uno más arriba de este A mí sí te ha saltado Ah, bueno Me voy No... Se me voy Que tengo que calentar Digo, bueno Vale Lo bueno es que tenemos un conejito Sí, sí Yo me quedo... Mira, yo me voy a quedar Al lado del conejo Me voy a quedar así Voy a hacer... Escúchame, ¿quieres que hagamos pilates? Sí, ¿cómo se hace? A ver Tienes que poner primero el culo en pompa ¿Vale? Culo en pompa Ahí Respira Y cara al sol No, posición... Saluda al sol Ok Eso, saluda al sol No cara al sol Que eso es otra cosa Ah Y respira Ok Ok ¿Y lo hago? ¿Qué más posiciones te sabes? Ahora hay que disfrutar de la relajación Y de sentirse libre y vivo La verdad Muy bien ¿Te molesta si voy al baño? Claro, ve, ve, ve Así es No, no, tranqui Es rápido Sí Ella me dice una popó, men Una popó ¿Quién está abajo? Ah, es Barca Gamer Barca Gamer Tengo una poposita Hola ¿Cómo están? Nos hemos quedado sin comida De lunch se ha desconectado Ah Qué hijo de puta Se ha pirado el que no se hace la comida Ajá, exacto Dejó solo a Paul El cocinero Paul Hostia ¿Y quiénes se han muerto? Ya Muchos, eh Bastantes Hostia, pero Hostia, se puede ver, eh ¿Quieres quedar con pedo? Bueno, en el... ¿Ama? ¿Ama ha sobrevivido, no? Es que Ama se murió Pero no sé cómo se murió Pero le revivieron Es que Ama ha caído a mis pies O sea, ha explotado Y nos lo hemos comido, la verdad Ah ¿Estaba sabroso o no? No sabría decirte la verdad Tampoco me parece un comentario apropiado ¿Qué? No se están poniendo, eh ¿Esto? ¿Esto? Hombre, no quiero acordarme Mucho tiempo que vivía un hidalgo De los de Lanza en Astillero Adarga Antigua Rocín Flaco Y Galgo Corredor Una olla de gomas vaca que carnero Salpicón las... Pelos de punta, eh Duelos y quebrantos los sábados Lentejas los viernes Algún palomino de añadidura los domingos Consumían las tres partes de su hacienda El resto de ella Concluían Sayo de velarte Calzas de velludo para las fiestas Con sus pantuflos... Nos vamos a... Tirar... Y los días de entresemana Se honraba... A tirar a comida cuando baja Ah, pues podemos seguir comiendo Nos vamos a tirar todo esto este rato ¿Qué pasaba de los 40? Y una sobrina Con la llegaba a los 20 Y un mozo de campo y plaza Que así ensillaba el rocín Como tomaba la... ¿Cómo podemos...? Dani se ha suicidado No quería seguir escuchándolo No le gustaba la lectura No, no Qué barbaridad Mira, tengo una popo ¿Quieres? ¿Qué es eso? Popo Una polla ¿Cómo? ¡Qué asco, cabrón! Oye, me encanta La verdad Estoy pasándola más o menos Con el audiolibro, eh Yo casi no leo Pero esto es... No, no Relajante Joder Me lo... Escucha Yo... ¿Has sido tú? No ¿Qué fue eso? ¿Qué? A mí alguien me está vacilando Yo escucho... Yo escucho... Yo juro por mi puta madre Estoy escuchando cosas Y yo no quiero... Yo no puedo parar Yo... Yo ya estoy escuchando... Tranquilo, tranquilo ¿Tienes medicación? ¿Tienes medicinas? ¿Para el esquizo? Mira... Mira... La medicación Pero eso no es medicación ¿Cómo que no? Me dijeron que lo... Que lo... Que lo... Mira, cómete esto Es medicina Te mandé Te di una pastilla Una medicina No, esto huele mal Pero la esquizofrenia Mi medicina no huele mal Mi medicina no huele mal Es medicina Tómala No, no, no Huele muy mal Huele como el culo Huele fatal No la quiero 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 Pero es... Sirve para quitar la esquizofrenia Es un estudio Hubo un estudio En el que al... Un por ciento se la quita ¿Qué? 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 ¿Al un por ciento? Sí, al un por ciento Le quita la esquizofrenia Te lo juro Lo leí Pero... Pero... Lo leí en un audiolibro Que pusieron en el... Cuando estaba yo en el piso 20 Tómelo de aquí Yo no quiero... Yo no quiero tu mierda Está bien Uy Uy ¿Qué es esto? Han puesto a puerta Dragon Ball Rap ¿Qué es esto? Hay muchas canciones Este... Este... Hola, hola No leí... O leí... Tiro diro 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 dí A rirora A rirora A rirora A rirora Ay Hostia, y una cosa Si somos impares Va a haber una persona a la que le toca Solo Exacto ¿Cómo puede gestionar la ansiedad? Soy yo, literal ¿Eres tú? ¿Eres un cacahuate? Soy yo, literal ¿Es una canción que escuchas y dices Soy ese? Soy literal yo, cabrón Hola Lapepo, ¿cómo estás? ¿Qué temazo? Lo ha escrito mi padre ¿Y tu padre qué opina de que estás aquí adentro? En el hoyo de Juan Me ha gustado Eh, mira el elevador Me ha metido el Un cho-cho-choo-choo Lo metió el ¿Puedo hacer otra pupo, amigos? Oh no No puedo hacer otra pupo Ya cagué una vez Yo ni debería haber agarrado nada yo Mira una piña Uy Les he puesto mierda Les he puesto mierda ¿Qué? Les he puesto mierda No puedo tirarle mierda Ya le aventé yo Ya le aventé yo Mira ellos están bailando abajo ¡Ay es Winifu! Lo había visto ¿Qué es esto? Mi compa menos esquizo bailando solo Tengo comida Macarena Tranqui Tengo comida Tenemos aquí un Uno de estos Me puedo mover Y correr Y ser feliz La caracola mágica La caracola mágica ¿Qué? En exclusiva Hola Víctor ¿Qué tal? Hola saludos amigos Bienvenidos Baila entonces Así es Podemos bailar Caracol ya hizo mucha popó Mucha, mucha popó ¿Qué hago aquí? ¿Tiene todo bien? Estoy escuchando una versión En mi cabeza Pero ya no hay música ¿Quieres saber cómo se llama? A ver La mamá de José ¿Y cómo va? La mamá de José Me está volviendo loco O sea es literal José me está volviendo loco Oye y... Yo no podía más ¿Todo bien aquí? Porque estaba hace mucho tiempo aquí amigo ¿Todo bien en el baño? ¿Estás bien? Ah no es que tengo diarrea ¿Te cayó bien el conejo? No De hecho es por eso Porque tengo diarrea Me ha caído como una mierda Ah bueno ¿Me puedes tirar un chuletón De estos por favor? Vaya Voy a ver si quedan A ver si estoy aventado No No, mataron a la Bevis Escuché un grito Acabo de escuchar El peor grito del mundo amigos Escuché un grito Tengo miedo ¿Cómo con grito? Un grito de un cuarto Cerca del mío No, 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 no A mí déjame Déjame, déjame, déjame Ay no Hay que, hay que, hay que, hay que, hay que ¿Hay qué? Hay que Hay que bajar ¿Bajar? Hay que bajar Pero no podemos bajar O sea, subir para bajar Subir para bajar O sea Sí, o sea Lo, 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 lo Lo que hay que, lo Hay que bajar Para luego subir Voy a aventar esta prenda de comida para alguien Vale Dale, dale Tienes que darle Ahí, ahí, ahí Gracias De nada De nada De nada, de nada Cuando quieran ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Barca y Lu Barca y Lu No me escuchan, eh Sí, sí, sí Diles, diles Barca Barca Dime Se habla Karchez Ella Ah Ella Ya le puedes hablar si quieres Un momento, por favor Perdona Está esquizo Perdón, es que está esquizo Vale, vale Hola, Alex ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué pasó Karchez? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando ahí abajo? He oído gritos ¿Seguro? Hambre 2 Sí Vale ¿Puedo hacer más popó? ¿Por qué no puedo hacer más popó? ¿Puedo hacer más popó? ¿Por qué ya no está el contador? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si luego, luego va bajando el Ah, que mis mundos bajan un poco más rápido Ah, ok Bueno, pero tengo comida Igual siguiendo agarrando un animal Es el meta Así no te mueres Tienes que hacer absolutamente nada En lo absoluto Hola, Chris ¿Se dan cuenta? Como Karchez falleció porque lo tiraron Ahora tiene como que ese trauma Y se queda en la esquina Grúa elevador Grúa elevador Ok Algo le pasó lo mismo Malos recuerdos Así es Quiero matar a Karchez Creo que fue El Death Fue El Death Adiós Karchez Un placer ¡Ay! Adiós Un placer El budget ¡No! Amable 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dos veces? ¿Por qué? ¿Se acaba de morir tu esposa? Acaba de morir Ahora sí creo que de verdad Ahí va ¡Tiradlo! ¡Tiradlo! ¡Tiradlo aquí! ¡Tiradlo aquí! Acaba de morir, de verdad ¿Pero de verdad, de verdad? Sí, ahora sí, no es bug Creo ¿Cómo estás? ¿Me ayudas a un abrazo? Muy triste, sí, un abrazo Gracias, muchas gracias Perdón Perdón ¡Ah, el capster! Ok, 21 Piso 21 Hola ¿Qué tal? ¿Eres buena onda? Obvio Yo soy re buena onda, Phyllis Yo soy el más buena onda, obvio ¿Cómo vas de comida? Voy perfectísimo, lleno Bien, yo también, perfecto Nos vamos a llevar bien, Phyllis Exacto, sí, claro, claro Pero porque tú eres una vaquita ya Se ve como, o estoy alucinando Sí, soy una vaca ¿Qué pasa? ¿Algún problema? ¿Estoy alucinando comida? O como, no, 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 no A mí, ¿sabes que a mí me gustan los humanos, no, Phyllis? Ah A mí me gustan los humanos, Phyllis Ok, no, a mí no me gustan las vacas ya Soy vegano Yo también, yo también Muy bien Oye, yo Con la carne y el pescado soy vegano Exacto, sí, igual Eh, creo que tengo No me han dado mi animal, eh No mames Oye, escúchame, hay un problema Eh, mierda, es que hemos tenido mala suerte ¿Cuál es la mala suerte? Está dos plantas arriba Está haciendo el truco de usar Cuando baja la comida Bajar él también para matar a gente Ah Eh, ¿en qué capa estamos? En la 21 21 Tenemos un problema, eh Grande ahí Ok Está dos Ya era mala suerte Eso sí es preocupante Está tocando dos ratos Dos abajo suya Joder Es preocupante verdaderamente Es preocupante El kit vacuo Sí que está un poco F El kit vacuo está muy F Y nada más está él, ¿no? Solo Por eso está F Porque F Seguro que Sprint le va Ok Escúchame, Phyllis Creo que si baja Sprint Yo me tiro Me tiro a la capa de abajo ¡EPE! ¿Me escutas, Espe? ¡Ay, tiene las de estas! Hola, no Hola Oye, Espe ¿Qué has hecho antes con Sprint? Está ahora arriba Y va a venir a por... ¡Hostia! No lo mates, no lo mates, no lo mates No lo estoy matando Nos va a dar comida Nos va a dar comida ¿Compartimos comida? Ok Mi hamstercito Vale, ¿cuántas tienes? Yo tengo tres Yo tengo tres, igual Bien, perfecto Vale, ¿ahora que tenemos comida? No descarto tirarme Si bien, Sprint Oh, bien, bien Tú agarra, agarra Todo lo que puedas Bien, bien, bien Muy trabajo Oye, yo pensaba que esto era un arma Y mira que tengo Mmm, sí, una cornetita Espero te sirva De hecho, a Sprint no le gusta esa corneta Por cierto ¿Ah? El otro día dijo que me iba a partir la cara Y luego se cayó Y se murió Ah, no, se quemó Entonces A ver si hay suerte Ey, es Capri ¿Tienes? Hola Capri Hola Capri Ay, ey, agua Ey, están matando gente arriba de Aguas Capri Noni Noni Arriba de ti ya mataron a alguien, eh Noni, ya mataron a alguien arriba Yo creo que sí es Sprint ¿Me oyes? Sí Sprint está arriba de ti Y está matando gente Ya valió madre, amigos Ya valió madres Pareces nuevo ¿A poco sí? Ja, 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 ja Ok, ellas también tenían un animalito, eh Se mató a su compañero ya Por lo visto Vale, a ver ¿Ya lo has hecho antes? Yo no he podido nunca No lo he hecho No No me tires, eh No me tires No Inténtale, dale, dale A ver Espear hoy ya Hola Andy, ¿qué tal? Ay, amigos ¿Qué? Sí sé Sí sé Sí sé qué es Elsa ¿Qué le digo Elsa en veces? ¡No, Molly! Han caído al hoyo, men Solamente puede haber un Philips Adiós, Molly ¿Hemos terminado? Sí, se quedó Se quedó Trae una espada Este trae una espada Oh, Rocío Es que no sabía que tenía esa uva Por eso dije Ay, no mames Luego le vi la uva Y dije Vale Pero estoy bien Estoy bien Estoy bien Ay, no pude cagar, amigos A ver ¿Hago una popó? ¿Hago una popó? ¡Ey! Los que es de parte de la bebis ¡No! Bebis Estoy muy triste Estoy muy triste Hola, ¿cómo están? No me esperaba la muerte tan pronta Me estoy pudriendo de hambre, amigos Este, bueno En la vida real me estoy pudriendo de hambre Aquí estoy bastante Bastante a gusto No puede ser una popó, eh Ando estringido Ay Ay Ay, hubo traición No Puja No pude pujar, amigos No pude hacer popó No pude hacer popó Ocupo una pastilla o algo O sea, el pedo es que No sé por qué Pero yo soy tan ¿Por qué soy tan lento para agarrar? ¿Y si es así? ¿Habrá un hack? ¿Habrá algún hack? Este ¿Ocupas dormir? Ah ¿Ocupas dormir para cagar? A ver ¿Qué he dormido? ¿Para hacer una popó? Hola, Mari ¿Cómo están? Toma café Voy a hacer una popó No estoy haciendo una popó Ven No funciona Hacer caca Hola SR Guarani ¿Qué tal? No No quiso salir la popó Men Pero estamos muy bien Pero no siempre puedo agarrar a un animal O sea, un animal no siempre me sirve Necesito La espada o algo O el cuchillo De perdido el cuchillo Pero la espada sí vi que pegaba muy rápido Vi que pegaba muy rápido la espada y sería buena idea ¿Con quién está? Ahorita estoy con Noni Es Noni modo vaquita Noni, ha sido un placer Muchas gracias por no matarme No, gracias a ti amigo Ha sido un enorme placer Ok Abajo todos tienen sus animales Sus respectivos animales Hola, Maga Maga Mag ¿Qué tal? Saludos Bien amigos ¿Y si subimos? Por primera vez en la historia En la vida En la vida El barbarca El gamer Uy Se subieron y los mataron en ese momento Charlitos ha caído al hoyo Entra en la armónica Y el que oye Amigos Mataron a Ricky también Uy Perdón Charlitos Ya valió madre Amigos Me como mi comida Mi comida cruda Mi comida de hamster Uy Está horrible Está horrible Está horrible Buenas Hola, buenas ¿Qué tal? Bien ¿Sos pacifista? Muy pacifista ¿Tú? A ver La planta es complicada Yo me ha tocado peores He sobrevivido peores Sí Sí, sí Y arriba creo que están matando a un animal Entonces creo que podemos estar bien No, es abajo No, es abajo Es abajo Y yo soy amigo de los de abajo Arriba también Así que si nos llevamos bien con ellos nos pueden dar comida igual Perfecto ¿Por qué tengo el lápiz aún? Escudo de cap ¿De qué me sirve el escudo de cap? ¿Sirve de algo? Nada más pura vista El escudo creo que es pura vista, men ¿Pura vista? Sí, no Es Galvani Sí sé quién es, men Este Oye, si me entra mucho hambre Puedo bajar Bueno ¿Te contestaron? Sí Me han dicho que Bueno Si tenemos mucho hambre Bajamos y no hay problema Perfecto No Pues es Galvani Carmen No Tengo mucha hambre Tengo mucha hambre Tengo mucha hambre Tengo mucha hambre yo Yo también Muchísimo Voy al baño A ver si Voy a morir De hambre Miranda ¿Te comiste popó? ¿Te comiste popó? Tengo hambre Todos muy bonitos Mira Hola, ayuda ¿Te comiste? Está bajando Está bajando Ok, ok, ok Si queda tiempo amigos Aquí está el de este Aquí está el de este El elevador No Murió Carches Rápido 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 Tiene comida No hay nada Bajaré 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 Para la comida Bajamos 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 Estamos muriendo Estamos muriendo No tenemos comida Nos comparten De su animalito Gracias Gracias Yo también Muchas gracias Muchas gracias Si queda así El niño Tú no te muevas Ya está gordito Ah, sí, sí, sí Está gordito Comed, comed Hijos míos Comed Acabo la comida Ya ni más comida ¡Para! No, y no Tuve mucho miedo ¡Vamos! Vamos, cerdo Digo tú Hámster Horrible Dame comida Comparte en guapo Amigos, sabéis Os voy a contar una cosa Sí No quiero Esto que no suene Pero soy Un tío Una especie de dios ¿Vale? Y Capri Era una persona Que confió Mídeos de minuto uno Y nos llevamos muy bien Entonces, ¿qué pasa? Que yo vi el futuro Porque veo el futuro Y yo le dije a Capri Que moriría Tres rondas después De haberme conocido Y acabo de morir ahora Tres rondas después Oh, diablos Amigos míos ¿Qué procede? ¿Qué me depara? ¿Qué me depara? Lo veré Lo veo, eh Esperad Vuestro futuro es Si me matáis Una maldición Caerá sobre ustedes Sí Pero veo en ti Estamos increíblemente bien El tenedor oscuro El tenedor que todo lo ve Y el tenedor que Acabó con tu vida Lo veo No Me va a quitar El tenedor ¿Es posible? ¿Sí? Entonces voy a morir Por un tenedorazo Se logró, amigos Se logró Carca ya se murió, amigos Es que no podemos descifrar del todo Es como Su mundo es distinto al nuestro Lo entiendes, Zane Entonces a veces es difícil Leer entre líneas Pero me gustaría saber Cuándo No cuándo Eso es difícil Lo que sí que veo Es un tenedor Y la muerte Eso sí lo veo, Zane Tenedor Pero el tenedor ¿Dónde me lo han clavado? ¿Tienes un tenedor? ¿Quién tiene un tenedor? Eso no lo veo No, no tengo ningún tenedor Soy un dios No lo necesito Pero yo tengo el tenedor Eso quiere decir Que ahora no me voy a morir O que tú vas a matar Yo no tengo tenedor Yo tengo un escudo nada más Sí, las pistas no son claras, Zane Me duele la cabeza Carola Muy bien Me apuesto sin querer Disculpa Díleme mi futuro ¿Tu futuro, Phyllis? Sí, dime Dos orejas redondas veo Observándote con lujudidad Ten cuidado con las orejas redondas, Phyllis Orejas redondas Ok ¿Tienes orejas redondas? Bueno, cuadrada Que mundo cúbico Ok, tendré cuidado Oye, cogerse el cuy Es de puta madre, ¿no? Oye, eh ¿Tiene más comida o no? ¿Están cogiendo? Tiene sentido bueno de coger, claro, ¿no? Claro, claro ¿Están cogiendo? ¿Por qué no me da el hámster comida? Dame comida, estúpido hámster Estúpido hámster Te odio Bueno, oye, pero este cuy ¿De dónde tiene tanta carne? Se llama... Se llama Es que es un hámster dios Creo Un cuello De hecho, es el hámster de Carola ¿Por eso? Se llama Paulo Coelho Un hámster dios Si, pero ya no puedo coger más Me cago en dios Yo tampoco Y me estoy muriendo Yo también Si ya no da ni madre, ¿eh? Mierda Tiradlo, tiradlo La profecía dice que lo tiremos No, 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 no No Sí, hay que hacerlo Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Allá arriba? No Tengo hambre ¿Tienes hambre? Te diría que bajes y te doy comida Pero te puedes hacer daño Pero si aguantas, ¿no? Gracias Espero Esperemos Y no nos veremos No nos veremos nunca más No digas eso, Phyllis Yo quiero verte Lo intentaré Sobreviviré Hazlo por mí Adiós Gracias por su hospitalidad Ay, amigos Estúpido gato Estúpido hamster Estúpido algo Un pollo El pollo de Rivers Le piqué, amigos Se los juro por mi vida Estoy con Miranda Miranda siempre agarra un hamster o algo No ¿Cómo que estoy en el 27? Ay, jajajaj Mira, Miranda Dime que agarraste un animal Dime que agarraste un animal Dime que agarraste algo bien raro Sí, un puerquito Oye Excelente Acabo de ver algo bien raro Había un evil polispol Porque se cuenta que yo estaba sola Yo estaba sola en un cuarto, ¿ok? Estaba sola, sola con mi conejo Y entonces de repente escuché una risilla malvada Que decía Voy a cocinar Deliciosa comida Y volteo Y era polis Pero Pero como con un Con un puesto De comida Una cosa así ¿Quién se está puteando? No sé Estoy muy desconcentrado Pero me estoy muriendo ahora yo Me estoy muriendo Saca el cerdo ¿Y tu cerdo? Debe de venir Debe de venir Ya, ya, ya Ahí está Ahí está Dale Dale Me da miedo pegarte No los voy a matar No importa, barca Voy a morir Voy a morir Estúpido cerdo La comida La comida Amigos La comida Estoy muy triste ¿Quién había llegado? ¿Era barca? ¿En qué pinche piso estaba yo? 27, ¿no? El cerdo no se murió Men Triste Triste Tardo mucho en salir El cerdo Men Tardo mucho en salir Soy la carne Flotante Sí, sí, sí En la esquinita En la esquinita Bueno, Miri ¿Cómo estás? Aparte de hambre Muy bien, Marcada Y tú Un gusto Baby Sí, así me imagino Así me imagino La serie de Qué triste, men ¿Quién era él? ¿Quién más murió? Ah, era Galvani, men Ah, él también tenía mucha hambre Falleció por hambre No ¿Quién queda vivo, men? Los que quedan vivos ¿Cómo se ven? No Estoy muy triste Ahora Jit Paul ¿Paul? Jit Claro, hola Te quedaba Te quedaba Jodete, sprint Jodete, sprint Jodete, jodete, jodete Van, chupame la verga, boludo Puro radiante Chupamela a todo, estúpido El Minecraft y no tenés aim Ni nada No es contra vos 1v1, 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 Hypixel 1v1, Hypixel Carriado, puto Perdón, pa Ey, Aldo ya está muerto también ¿No? ¿Aldo ya murió? Ah, sí, Aldo murió Ya quedaba muy poquita gente, men Ey, ¿cómo se ponen cosas? Yo soy la garra voladora, loco ¿Cómo agarró algo? ¿Cómo agarró algo? ¿Cómo agarró algo? Pero si está la tarta entera Ey, quiero hacer un pastel Ay Ya era de los últimos, men Siempre espectador, nunca protagonista Hola Miguel, Miguel, ¿qué tal? Ay El karma, cabrón, por matarme Y te recabió, gato Ay Sí, un cuerpo Sí, no, es que nunca me tocó en un piso más arriba del 20 Ah, no, sí, el 13 una vez con carches Pero aquí desaparecieron las cosas ¿Hola? ¿Era top 10? Ay ¿Cuántas carnes flotantes? Me estás mintiendo ¡No! En la que se ¿Cómo morí? Morí por hambre, amigos Morí por hambre ¿Hola? 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 La he visto El dios Carola Lo de Carola no era mentira Sí La profecía no funcionó La profecía de Carola No funcionó Y él oye Van a ir forzando El hambre Ay No, mire Adiós Suerte Adiós Triste Triste, amigos Morí porque por hambre No había un cerdo Nos lo apareció muy tarde ¿Vas de morir? Sí, en esta ronda Muy bonita Muy bonita Muy bonita Voy a poner muy bonita ¿Sí? Ven, amigos Ahí ¿Por qué no se ve? Miren, muy bonita Muy bonita ¿Qué? ¿Qué si guardan? No, yo creo que Yo creo que tengo que apagar Y volver a prender El rojo Creo No sé Aquí Aquí Vamos, baby Bye, bye No está prendida Mi cámara Aquí Pues, bueno A ver Tengo A ver Voy a hacer otra Caliz Un caliz, amigos Ok, en lo que andamos aquí Esperando Duplicamos este Y se llama IRL2 IRL2 Se llama Sube Sube Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, sube IRL2 Con IRL Y ahora A esta Le ponemos Una video capture device Una video capture device Se llama facecam Y a esa facecam Y a esa facecam Le dejemos A este veje Hasta baje Y a esta Le activamos El gato facecam Hola amigos ¿Cómo están? Buenas noches Tardes Tardes, tardes, tardes No son noches Ya no son noches Pero ¿Por qué sale al revés? ¿Quién me explica? ¿Por qué salgo al revés? Flip Vertical Flip Vertical Hola amigos Ya estoy acá De vuelta Mírenme Oh Oh rayos Está fea Este pop Está bien el pop ¿Les gusta? ¿Les agrada? La debería poner acá Tal vez, ¿no? La pongo acá De este lado Era perro Mátalo O come mierda Que tenía su cámara De ama No sé La cámara no tenía nada La de ama no tenía Absolutamente nada Simplemente La Bueno, la probé aquí Y dije Aquí no tiene nada Y luego la puse allá Y luego Pues ya Así fue Así fue Como sucedió De hecho Hasta ahí se ven Ustedes Aquí están Ustedes Ven Ahí se ve Miren Ahí están Sus mensajitos Esos son Ustedes O sea Si pudiera Platicar Hacia acá Que ya está la cámara Hola Saludos Pero Acá es donde están Ustedes Men Es justo Este es Este es casita Este es casita Entonces Por eso Y esta cámara ¿Para qué la usaría? No sé La puse Y la puse ahí Este ¿Podemos ver las patas? No, las patas no Las patas no Este Y lo hay acá Estamos de vuelta Men Estamos de vuelta No sé amigos No sé qué hacer ¿Qué opinan? ¿Qué hacemos? No sé si se va a hacer algo Después de esto No sé Qué vayas Vamos a hacer Ahorita Después del Oye Déjenme veo Nada más Muy rápido Voy a comer Rapidín Un rapidín De comida Pero es que Un rapidín Cuando como pollo No me agrada mucho Se hace mucho mugrero Mucho mugrero El Star Wars En corto ¿Pudiera ser El Star Wars En corto? Me habla la baby Este Pero probablemente Ya sean Cuatro men Si ya son cuatro No puedo jugar Warzone con ellos Todo depende Todo depende De que haya Este Y si no Aprendemos otra vez Más tarde Porque Es pollo loco Así es Poyito Poyito loco Poyoloco Y si sí Pues me voy a agarrar Unas galletas Y ya Andaremos joya Hasta en la noche Hasta en la noche Y el que oye Dicen que ese pollo Dicen que ese pollo Está bien bueno Ese pollo Era muy bueno Men A ver No lo están viendo aquí Y shifteando Me parece Ah Llegó algo Amigos Ahí vengo Ahí vengo Ok Vengo rápido Vengo rápido Vengo rápido Hola Angie Saludos Saluditos Repartimos la comida ¿Verdad? Suban El patrón Y quieren vivir Ok Sí Eh Bueno Creo que no hay que Volvernos locos La verdad Vale Me estoy volviendo Loco Chicos No Zorin No Zorin Tranquilo A mí también Yo creo que Te voy a seguir Te voy a seguir Hasta el fin del mundo Nos esperamos Nos esperamos Ya de nuevo Llegué De vuelta Hola ¿Cómo están? Amigos Me traje una galleta Para lo que veo ¿Qué hago? Amigos Creo No me sale No me sale No me sale No me sale No me sale